Mientras descansábamos, mientras estábamos en nuestras casas, seguían ocurriendo cosas. Aquí con María Teresa les contamos una movilización que hubo anoche. ¡Mopa María Teresa! En Nupacaray, 300 choferes se manifestaron rechazando el pedido de incremento de pasaje y también el paro que había sido anunciado por los empresarios, pero que se suspende por 15 días. ¡Choferes! ¡Unido jamás será vencido! Choferes del transporte público nucleados en varios sindicatos se manifestaron frente al peaje de Nupacaray en repudio a la actitud de los empresarios. Estos trabajadores rechazan las reguladas y las intenciones de un paro en el servicio. Asimismo, felicitaron al gobierno por no ceder a las presiones de los empresarios. Y no estamos de acuerdo en la forma de que están solicitando el aumento del pasaje. Felicitarle de paso al gobierno. ¿Por qué? Porque es el primer gobierno que se planta a estos empresarios. No se arrodilla delante de la Cetrapán, entonces le dijo que no y esa postura tiene que seguir asumiendo y no dejarse manejar por el sector de la Cetrapán. Entonces, eso es la posición nuestra también. Los choferes anuncian que estarán atentos y ante el anuncio de una huelga aseguran que saldrán a las calles con sus unidades internas a fin de garantizar el servicio a la ciudadanía. Es la ciudadanía en lo que se debe el respeto, ¿verdad? Lo que pasa es que un grupo minúsculo, un pequeño grupo de empresarios manejados por querer obtener más ganancias sobre el pueblo es el que sufre realmente y este es el gobierno que se plantó a ellos. Y nosotros estamos con el gobierno, gracias a la FEPATRAT encabezada acá por Juan Domingo Villalba, que no va a asumir ninguna postura que venga a querer implementar o implantar estos pequeños empresarios. En la tarde del martes, luego de varias negociaciones, el paro del transporte público quedó postergado por 15 días, mientras continúan las conversaciones entre el gobierno y el sector empresarial.